Tenemos actualización informativa que se genera desde San Arate, El Progreso. A continuación tendremos un reporte importantísimo acerca de las acciones que se están tomando con las personas que andan en la vía pública. Pero es a Milka Rodas quien nos tiene toda la información. Buenos días, adelante con tu reporte. Gracias compañeros, nos encontramos acá frente al parque del municipio de San Arate, donde un grupo de jóvenes pues está brindando mascarillas a los conductores de motocicletas, así como de vehículos que se transportan. También nos está permitiendo la circulación de más de dos personas en motocicletas. Si no lleva la mascarilla, pues ellos le están brindando la mascarilla para que se proteja, para evitar la expansión del coronavirus. Vamos a ver acá como una persona, un conductor de una motocicleta, pues se le está haciendo la entrega de una mascarilla para que pueda utilizarla y protegerse tanto así como a su familia. Esto es lo que se está viviendo acá en el municipio de San Arate, Departamento del Progreso, donde el día de hoy pues se implementan las acciones por parte de la Municipalidad de San Arate, así como también de grupos que se han unido, la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala, el Centro de Salud, también está participando en esta contención contra el coronavirus. Hoy en día pues se está extendiendo ahí una mascarilla a las personas que no la portan, así como también evitando que muchas personas puedan viajar en el interior de vehículos. Esto es lo que tenemos acá desde San Arate, Departamento del Progreso. Compañeros, regresamos con ustedes. Pues es parte de la información, queremos agradecer a Milka Rodas por este reporte para que usted esté enterado.